Si quieres conocerme un poco más, quédate hasta el final. Hola, soy Anuka Diamond, y en el vídeo de hoy trataremos 10 preguntas sobre mi andadura como diamantera. Primera pregunta que siempre me hacéis en los directos es, Anuka, ¿cuándo comenzaste en esta andadura del Diamond Painting? Pues comencé a hacer en tonos 4 o incluso 5 años, a través de una persona que se aficionó un poquito a las manualidades, y me dijo, oye mira, esto estaría bien para ti, que te gusten las manualidades y demás. Y ahí me perpetré. Con el AliExpress encontré muchísimos lienzos y elegí uno. Es cierto que hay muchas personas que dicen que para comenzar es preferible el diamante redondo, pero yo comencé con el diamante cuadrado. ¿Y sabéis qué lienzo hice por primera vez? Pues uno de unicornio con unos tonos rositas, muy chulos, muy chulos. Me lo compré en diamante cuadrado. Y el tamaño era en torno a unos 30 por 40 o algo así, recuerdo. Qué penita que se le hizo, yo no lo tengo porque lo regalé. Pero está en buenas manos. Quedó muy, muy chulo. Otra de las preguntas que me hacen mucho en los distintos directos que nos encontramos tanto en TikTok como en Instagram, siempre es, Anuka, ¿qué prefiere? ¿Diamante redondo o diamante cuadrado? Yo realmente no tengo ninguna preferencia especial. Sí que es cierto que a día de hoy yo tengo una preferencia por el diamante redondo si es el lienzo de low cost, como por ejemplo AliExpress, Shane, porque tengo uno de momento no he probado. Y diamante cuadrado lo prefiero en Diamond Art Club. Eso es, vamos, indiscutible. Hay que tener en cuenta que si el lienzo está en diamante cuadrado, tiene mucha más definición en cuanto a los detalles pequeños y demás. Y en diamante redondo no tanto. Pero también es verdad que habría que valorar la procedencia de ese lienzo. Si es AliExpress, ¿dentro de AliExpress qué vendedor? Porque hay ciertos vendedores que hay unos lienzos de media gama. Una de las preguntas que se repiten continuamente es, Anuka, ¿qué vendedor me aconsejas o de dónde haces tú los lienzos? Pues yo he tratado muchos vendedores de AliExpress y también, obviamente, de Diamond Art Club. Es cierto que la alta gama se tiene que pagar y valorar. Con lo cual, para eso está Diamond Art Club, que he hecho varios lienzos. Y luego sí que es verdad que están los lienzos de low cost o de Tende. Hay veces que es de baja gama u otros de media gama. Sin embargo, sí que es cierto que he trabajado en lienzos de Wacom, de Hanfam, de Yimeido y de otros más que no los conoce, vamos, ni su padre. Por otro lado, sí que es verdad que hay veces que, aparte de la imagen, nos llama mucho la atención la calidad del diamante, según qué vendedor. Y yo, al menos, de todos los vendedores que he tenido, me quedo con Yimeido y también con Hanfam. Yo, al menos, he tenido buena experiencia en cuanto al brillo del diamante. Sí que es cierto que hay que tener muy en cuenta que los diamantes de colores oscuros siempre, casi siempre, están muy mal cortados. Y si queremos diamantes de buena calidad y de alta gama, tendríamos a Dreamer Design, Oraloa o Dark, Diamond Art Club. ¿Con cuál vendedor nos repetirías? Yo, sinceramente, con diamante cuadrado no repetiría jamás en la vida con Wacom. Que también es verdad que con la broma le decimos huracán. Pero yo, al menos, he tenido muy malas experiencias con Wacom en diamante cuadrado. Sí que es cierto que todavía tengo lienzo de diamante redondo que todavía no los he hecho de Wacom. Y la pregunta del millón. Oye, Nuca, ¿dónde haces tú los personalizados? Yo, sinceramente, hasta ahora, tengo todos los personalizados con Yimeido, oficial historia. Porque me gusta mucho el diamante y, sobre todo, los heavy y demás. Pero sí que es verdad que a día de hoy estoy buscando otros vendedores que son, al menos, un poco más baratillos. Que está, por ejemplo, Fiona, entre otros. Pero, ¿qué pasa? Que estos lienzos, la calidad del lienzo, no es aterciopelado y, además, no tiene EV. Con lo cual, estoy ahí en duda. Quiero probar, pero, bueno, si pruebo, ya os haré un vídeo de una comparativa entre Yimeido y, por ejemplo, a lo mejor, Leonor o Fiona, por ejemplo. Las cosas que hay que tener en cuenta una vez que se personaliza una imagen es que el vendedor te la vuelva a renderizar. Al menos, yo, eso es lo que busco y lo que espero del vendedor, ya sea de Aliexpress o de otra plataforma. Y es cierto que, en muchos likes me comentan que en Amazon hacen personalizados. Incluso, hay ciertos vendedores que ya se están arrimando un poquito y están personalizando, tanto con diamante normal, sin EV, con EV. Y ya hay ciertos vendedores dentro de la plataforma de Aliexpress que están ofreciendo personalizados con polvo de hada, con diamante en polvo de hada. Obviamente, el precio del lienzo irá cambiando según qué tipo de diamante y según la definición de cada vendedor. Y si nos preguntamos, ¿qué lienzo es mi favorito? Realmente, mi lienzo favorito serían los dos de DAC, de Diamond Art Club que he hecho. Que es de Pedro Picapiedra y el otro, el que participé en el evento internacional de Halloween. Una de las preguntas que me preguntan mucho es, Anuka, ¿qué temática todavía te queda por hacer? Pues sí que es verdad que me gustaría, pero a largo plazo, hacer un lienzo en blanco y negro. Es una temática que me llama muchísimo la atención, pero sí que es verdad que visualmente cansa mucho y entonces le tienes que dedicar mucho más tiempo. Pero sí que me gustaría hacer un lienzo así chulo en blanco y negro. Echate guapo, siempre me preguntan, oye Anuka, ¿cuántos lienzos haces al mes? Hay que tener en cuenta un poco las variantes tanto de mi vida personal, del tiempo, y también sobre todo el tamaño del lienzo. Sí que es verdad que depende del tamaño, puedo correr un poquito más o correr un poquito menos. Pero, por ejemplo, en este mes de noviembre he participado en dos eventos internacionales, donde se concluía a finales de este mes de noviembre. Y la verdad que me ha sobrado semana y media. Y he hecho dos. Uno es de 60 por 45 y otro era más o menos, algo así. Con lo cual, y bueno, y tampoco lo he dedicado mucho. He tenido parones y demás, pero bueno, he podido, he podido llegar. Una de las preguntas que me hacen, si yo tuviera un lienzo tipo, como la sábana santa que la tengo ahí, un poquito parada. Porque como estoy participando en muchos eventos y no me da la vida como para decir, mira, me meto y me hago sección. Por ejemplo, creo que el más grande que hice fue el de Sheribaki, de Diamond Art Club, que es con el que participé en Halloween. Y claro, tuve un parón de una semana. Y sí que es cierto que tenía dos meses para terminar el lienzo, para ir bien con el evento. Otra de las preguntas que nos hacen mucho en los lives es, ¿cuántos lienzos tienes sin hacer, sin hacer? Queremos ver ese armario lleno de lienzo. Yo creo que tendré en torno a unos, pues no sé, 40, 50 lienzos. Tanto diamante redondo, cuadrado, de AliExpress, de Shane y de Diamond Art Club. Tengo muchísimos, muchísimos de tamaños grandes, pequeños y medianos también. La verdad que sí que tengo muchos, muchos, muchos guardados. Una de las preguntas que me hacen cuando comencé con el Diamond Painting, ¿qué utilizaba? Porque sí que es verdad que ahora soy la pro de los multi. Pero cuando yo comencé, empecé, sí que es verdad que empecé con lienzo con diamante cuadrado, luego pasa el redondo. Pero siempre usaba la pinza, siempre, siempre. Porque no me gustaba mucho ese boi. Y hasta que le pillé el truquillo, tanto del Multiplacer de 2, de 3, incluso ya hago hasta de 12 me parece, incluso más. Otra de las preguntas que me hacen si tengo una hermana gemela, ¿quién me ayuda a hacer los libros? Y desafortunadamente, que yo sepa, no tengo ninguna hermana, ninguna hermana, ni gemela, ni no gemela. Y bueno, el truco, el truco es que, por ejemplo, si yo tengo media hora, una hora, para dedicarle a Feba y Amor, yo me dedico a eso. No estoy ni con el teléfono, ni ahora me levanto y ahora me siento. Esto, de verdad, yo, además, es una de las cosas que me da muchísimo coraje. De estar continuamente en movimiento. Porque si no es que desvarío, ya no sé ni qué símbolo voy, ni con qué color, me vuelvo loca. Y sí que es verdad, a colación de lo que hemos hablado de los multis y demás, sí que es verdad que a mí me gusta tener en uso tanto la masilla de colores, de olores, como la cera que viene del kit rosita. Para mí es imprescindible. Porque, ¿qué pasa? Que cuando estás haciendo un lienzo con diamante A.B., la parte que tiene A.B., como lo hagas con la masilla, te queda sin diamante. Con lo cual, a mí me gusta muchísimo con esto. Y sí que es cierto que hay mucha gente que cuando es A.B. lo utiliza, lo va cogiendo, lo va colocando con la pinza. Yo, de momento, no he tenido problemas. Tanto los A.B. de alta gama, de Diamond Art Club, como los de baja gama, de G-Madeo, incluso de otros vendedores que he tenido de AliExpress. Yo, al menos, no he tenido problemas. Señores, ya es momento de despedirme. Ya creo que he respondido a muchas preguntas sobre mi locura hacia el Diamond Painting. Me encanta este hobby. Sí que es verdad que gracias a este hobby que conocio a muchísima gente fuera y dentro de España. Y lo que nos queda, y bueno, si tenéis cualquier objeción o que queráis que trate de algún tema específico, me lo dejáis tanto en mis redes sociales como TikTok, Instagram o incluso en la cajetilla de comentarios. Así que, bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en la segunda entrega. ¡Adiós!